Pues sepa que me llamo Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Me llaman así porque mi nacimiento fue dentro del río Tormes. Mi padre, que Dios perdone, molí en una ceña de aquel río y estando mi madre en ella, me tuvo allí. ¡Gracias! Ya con seis años achacaron a mi padre ciertas sangrías en los costales de harina y fue preso y padeció persecución por la justicia. Espero que esté en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. Por quitarnos de malas lenguas nos vinimos a Salamanca. Allí pasamos más de lo que quisiéramos porque mi madre al verse sin marido y por arrimarse a los buenos, me dio un hermanito. ¡Lázaro! Toma, trae mi vino y candelas. Anda, date prisa. Lluvia de Maravedíes. Mozuelo, es tuyo. Cada moneda como cada hombre tiene su voz. Lo que le falta de aquí, de allá le sobra. Esos son niñerías que sé más de cien oraciones para sacar provecho. Justo, juez divinal, a donde quiera que fueres, las armas de Cristo lleves. Pies tendrán y no te alcanzarán. Ánima sola que en el campo gime y llora, que me tengas compasión en esta hora. Y también sé de medicina para muelas, desmayos y males de madre. Para las mal casadas y para duelos y quebrantos. Pues recéteme a mí que sufro tanta hambre y lacería que por eso me debieron de poner el nombre de Lázaro. Porque para mí y para mi madre nunca pasa el tiempo de las vacas flacas. ¿Dices que te llamas? Lázaro de Tormes me apodan. Ah, Lázarillo. ¿No te gustaría cambiar de condición? ¿Es que queréis llevarme con vos? ¿Me podrías guiar? Mira, mañana me voy para Toledo. ¡Madre! ¡Madre! ¿Quiere que le rece la oración de la emparedada? Dios se lo pague. Ánima sola que en el campo gime y llora, que me tengas compasión en esta hora. Este es el hombre que quiere tomarme de Lázarillo. ¿Dice verdad mi Lázaro? ¿Si quiere? Me duele separarme, compréndalo. Pero si ha de ser en su beneficio... Pues oro no le puedo dar, pero avisos para vivir le daré muchos. A cualquiera no se lo encomendaría. Pero a vos no tengo reparo. Es hijo de bueno, pues su padre murió en los gelbes por defender la fe católica. Y confío que de tal palo no saldrá peor astilla. Solo le pido que mire por él. Lo haré. No por criado, sino por hijo lo tomo. Apura mi bendición, Lázaro. Ninguna otra cosa puedo darte. Ya lo sabes. Sé que no te veré más. Sé bueno y que Dios te guíe. Te he criado y con buen amo te he puesto. Más de una cosa con él aprenderás. Que no sean demasiadas. Ahora, válete por ti. Lázaro, anda. Lázaro, acércalo oído a un toro que hay por aquí. Y oirá ruido dentro de él. Alá. ¿No oyes nada? De... No, nada. Aprende, imbécil. El criado de un ciego debe saber más que el diablo. Mi madre cocinaba para algunos mozos de cuadras. Y a fuerza de frecuentarlas, uno de ellos venía a casa a la noche y se marchaba a la mañana. Al principio me daba miedo su color tan negro. Pero cuando vi que gracias a él se comía mejor, empecé a tomarle cariño. Así que tu madre te daría algún que otro hermanico, ¿eh? Sí. Un negrito me dio. Me acuerdo que un día, estando con mi padrastro, el pequeño que me veía a mí y a mi madre, de color blanco, y el tan negro, huyó gritando, ¡Mamá! ¡Coco! ¿Cuántos hay en el mundo que huyen de otros porque no se ven ellos mismos? Ya estamos llegando al otro pueblo. ¿Vamos a hacer alto? Sí. ¿Y echaremos un bocado? Sí. ¡Anda! Toma, con este cacho ya vamos. Estaba el bien servido. Aún estará tierno, el de anteayer. Dos pedazos me faltan, saque cuatro. Están aquí, señor. ¿Con este aire no siente frío? Yo sí que soy viejo, pero tú... Es que yo no quiero verle caer en pecado. Hay un mandamiento que dice dar de beber al sediento. Ahí está el río. No hay bebida mejor. Todos los poetas la cantan. Corrientes, aguas puras, cristalinas. Árboles que os estáis mirando en ellas. Verde prado de fresca sombra lleno. Aves que aquí sembráis vuestras querellas. Hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Para mí, que dejaste el jarrillo a las buenas noches. Válgame Dios. Si no lo desamparó en todo el rato. ¿Cómo llega el tufillo del tejar? Ande, ya puede bajar. Apéame, Lázaro, y ponme a cobijo. Tenga cuidado, tío. Póngame aquí. Aquí. ¿Cuánta maña necesitan los hombres para subir siendo bajos? ¿Y cuánto vicio para dejarse bajar siendo altos? En la carreta quedó el jarrillo. Ve a traerlo. Vuelo, señor. ¿Le apetece un trago? No vendrá mal. Apetéselo antes que lo vea mi moto. Se muere por eso. Nunca le da. Ni un poco. Me ha de pagar los sorgos que con malas mañas se ha echado. Véngase el jarro entre las piernas y dácelo con las manos. Así beberá seguro. No vendrá mal. 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 No vendrá que lo vicio para ir escuizora. Lot series Fournierhalro. ¿Qué te pasa, Lázaro? Tirito, señor. ¿Tanto frío tienes? Sí, sí que tengo mucho. Me deja que me acurruque entre las piernas, así me aprovechará más el fuego. Anda. Ponte. No te quejes luego de mí. Diablo. ¿Qué sucede? Apenas he tomado dos tragos y ya está más flaco que un galgo. No dirá que me lo bebo yo, ¿no se lo quita de las manos? Anda, ve al tejero y pídele un poco de leña. ¿Ya no te pones entre mis piernas? ¿No le molesto? No, hijo. Al contrario. Te echo de menos enseguida. Y con este frío... Anda, entrate. ¿No ves ninguna estrella? No, tío. Pues no tardarás en verlas. Yo siento llovinda. ¿No te cae ninguna gota? Eso sí, alguna que otra. Vícaro, cántaro, usted debía caer. Ay, 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 ay. ¿Sengras? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Lo que te enfermó ahora te da salud. Para asisar las oraciones que me encarguen Cuando se vaya quien las pague Me tiras del capuz Mandan rezar a la oración del justo juez o la de las ánimas Dios se lo paga Justo juez divinal a donde quiera que fueres Las armas de Cristo lleves No cojan nada Para eso está el platillo Si señor Quiere que le rece la oración de la emparedada O la del conde Ánima sola Que en el campo gime y llora Que me tengas compasión En esta hora No lo eche en el fardel Que se le volverá mosto Mira Lázaro Ha llegado el día de hacer un banquete Anda, siéntame Tío Tú picarás una y yo otra Pero no tomarás cada vez más de una uva Como yo Ehhh Tío 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 Lázaro, me has engañado. Tú has comido las uvas tres a tres. ¿Por qué dice eso? Porque yo las comía dos a dos y tú callabas. ¿Ves esto, Lázaro? Pues muchos quieren ponerlo sobre cabeza ajena y nadie quiere tenerlo sobre la suya. No entiendo. Ya lo entenderás. Día llegará en que te darán estos alguna mala comida. Anda, muchacho. Salgamos de entre tan mal manjar que ahoga sin comerlo. ¿Por qué dice eso, tío? Calla, sobrino. Según las mañas que llevas, verás cómo te acuerdas de lo que te digo. ¿Me tiene ya la salchicha? Espero que esté a su gusto. Gracias. No me las dejo. Se lo he de cobrar. ¿Con oraciones? No. Con oraciones no. Verás. Ya le daré un cocimiento de hierbas muy bueno en estos casos. Toma. Ve por un cuartillo de vino a la taberna. No. 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 Aquí lo tiene, tío. ¿Eh? ¿Qué es esto? Alguien me cambió la salchicha. No, no lo dirá por mí. Yo, yo vengo de traer el vino. Has tenido que ser tú. No, yo no. Siempre he de cargar yo con la culpa de todo, de todo. Ya te conozco. ¿Ves? Ladrón. ¿Y ahora qué dices? ¡Déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Granufa, eres un granufa! ¡Ay, ay! Bueno, pero ¿qué ha hecho? Valiéndose de mi desgracia me cambió una salchicha por un rábano. Pero sí es un crío. Pues no acabaría si contara sus hazañas. ¿Quién lo creyera en un muchacho tan pequeño? Vamos, perdónenle. ¿No le da lástima? No debía perdonarle, pero... Anda, Lázaro. Todo está olvidado. Válgame, qué cara. Lávele con vino. Debes más al tinto que a tu padre. Porque él una vez te engendró. Mas el vino mil veces te ha dado la vida. ¿Por qué tajo me llevas? Bastante castigo. Tengo que me meto en el barro por lo más alto para llevarle por lo más enjuto. Mucho me temo que te quiebres un ojo con tal de quebrar dos a quien no tiene ninguno. Pase, pase. Por aquí el camino está bueno. La lujas. ¡Ay! 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 ¿Quién quiere que rece la oración de las ánimas? ¿Quién quiere que rece la oración de las ánimas? O la de la emparedada. Este agua no para y no pasa nadie. Si pudiéramos volver a la posada. El arroyo aquí está ancho, pero por allí se estrecha. Y si quiere podríamos pasar a pies juntillas. Pues llévame y pasaremos por allí. Métase aquí. Estará más guardado. A seis balas está el paso. ¿Sabes qué cae en cántaro? No perdamos el tiempo. ¡Llévame! ¡Venga! ¡Enfrente esto! ¡Aprisa, Lázaro! Ponme bien derecho y salta tú primero. Sí, tío. Ya verá qué bien se salta por aquí. ¡Vea! ¡Aviva! ¡Solte todo lo que pueda! ¡Cómo olió la longaniza y no ha unido la piedra! ¡Vuela! 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 ¡Vuela!